Alumnos del Instituto Tecnológico de Jopelchen desarrollaron el uso de insectos para el control biológico de plagas y enfermedades y así evitar el uso de insecticidas convencionales. Jorge Kopp, encargado del Laboratorio de Control Biológico del Instituto Tecnológico de Jopelchen, asegura que es una iniciativa amigable para el medio ambiente. Porque es una forma muy amigable de buscar una solución alternativa contra lo que es el control de lo que son las plagas, en este caso es el pulgón amarillo, la cochinilla igual de los cítricos, la cual puede controlar lo que son los coccinellidos igual. Mientras que los estudiantes señalan que desarrollaron la crianza de estos insectos benéficos para el control biológico, debido a que los problemas con los que se han encontrado es el uso indiscriminado de los agroquímicos en lo que es la comunidad de los chenes. Muy técnico es el uso de organismos vivos para regular las poblaciones de otros organismos que son conocidos como plagas, que han sido perjudiciales para el ser humano en sus cultivos y básicamente es que es a través de ellos en que nace el término de control biológico. El uso del control biológico se realiza para promover una agricultura sustentable, ofreciendo al productor alternativas de control de plagas como la del pulgón amarillo y gusano cogollero que afectan a cítricos y maíz. Los investigadores implementaron esta técnica para evitar efectos secundarios indeseables asociados a los insecticidas de amplio espectro y es uno de los métodos de mejor relación entre costo y control. Entre todo ello es un tema de suma importancia prácticamente porque es a base de todo lo que viene siendo a base natural y actualmente uno de los problemas que contamos en estos momentos es el uso indiscriminado de lo que son los agroquímicos en lo que es la comunidad de los chenes y prácticamente. Para Noti 13, José Colorado.